Buenas compañeras y compañeras del canal, continuamos con un nuevo episodio de la sección Mi pez favorito. En el episodio noveno tenemos la fortuna de contar con la primera protagonista, nada más y nada menos que con Sonia, del canal Sonia en Mundo Animal, que nos va a hablar sobre un habitante bastante curioso y espectacular donde los haya. Adelante Sonia, no nos queremos perder detalle. Amigos, soy Sonia de Mundo Animal y estoy encantada de estar aquí en Fondo de Acuario. Muchas gracias Dani por brindarme esta oportunidad para hablaros sobre los ajolotes, que como ya veis, tengo aquí tres ajolotes y voy a explicaros un poco sobre sus cuidados y qué son. Pues si te acercas un poco, los vamos a ver. Aquí tengo un ajolote Andersoni, es el más nervioso de todos. Aquí detrás tenemos al Gold, este es el ajolote Gold, que por cierto se llama Goldy y este se llama Balam. Y aquí tenemos al más grande de todos, que es un albino que se llama Mani. Es hembra y mide ya unos 30 centímetros, que es a lo máximo que llegan a medir. Los ajolotes son salamandras que se quedan en su estado larvario y nunca salen del agua. Cuando salen del agua es porque están en muy malas condiciones dentro del agua, entonces salen, se transforman, hacen la metamorfosis para intentar sobrevivir fuera, cosa que solo lo hacen un 10% de ellos. No suelen sobrevivir mucho, porque lo hacen solo cuando ven que van a morir y están en muy malas condiciones. Bueno, pues los cuidados de los ajolotes, nada, más o menos, pues por cada ajolote necesitamos unos 50 litros, para que estén, unos 50 litros mínimo para que estén en buenas condiciones. Necesitamos un filtro, yo en este caso siempre aconsejo un filtro de cascada, ya que oxigena bastante, aunque los ajolotes tampoco es que necesiten mucha oxigenación, porque pueden salir a respirar fuera también, tienen unos minutitos que pueden salir fuera a respirar. Pueden respirar por tres partes, respiran por las branquias, respiran por los pulmones y respiran por la piel. Bueno, pues dicho esto, hemos dicho lo del filtro, lo de que necesiten 50 litros y ahora vamos a la alimentación. La alimentación pues lo que comen es larva de mosquito rojo, que es lo que más les gusta, luego les doy pellets, como veis ahí hay pellets que son especiales para ellos, que son estos, yo les compro estos de aquí. Axolot de Tropical. También hay otros de, no sé si es de la marca Sera, creo que hay otros, pero yo solo les he dado de momento estos. También comen tubifex congelado, artemia congelada, bueno, artemia eclosionada también, también trocitos de pescado, trocitos de pollo. En cuanto a comida viva, pues también pueden comer peces, guppies, lo que pasa que yo no soy partidaria de eso, de meter aquí peces o gambitas para que se las coman, que también se las pueden comer, pero yo partidariamente pues no soy partidaria porque no me gusta verlo. Bueno, pues dicho todo esto, yo creo que hasta aquí estaré en los cuidados. Bueno, otra cosa muy importante es que necesitan, les molesta mucho la luz, entonces necesitan sitios que tengan oscuridad, pues tienen las cuevas, porque cuando la luz está encendida, pues ellos se esconden en las cuevas o debajo de los troncos. Tampoco les podemos poner en el agua mucho alimento para las plantas, como potasio, cosas de esas, solo muy poquito porque tampoco, también es bastante malo para ellos. Y en cuanto a la calidad del agua, también son de un pH neutro, el agua tiene que tener un pH neutro, a una temperatura así, la temperatura que no lo había dicho, eso es muy importante, son de aguas frías, son de aguas frías, de una temperatura más a gusto, están en 18 grados, pero pueden estar en temperaturas desde los 10 grados hasta los 22 más o menos, a partir de los 22 ya estarían mal, aguantan bastante más, aguantan hasta 25-26, pero a partir de los 22 ya sufren mucho, porque su metabolismo se acelera y la verdad es que sufren mucho. Así que, bueno, el sustrato, ya me he terminado otra vez y no, no tengo que terminar, aún me quedan cosas. El sustrato, lo mejor es arena de sílice, o arena de sílice o sin sustrato, mira, ya no tenemos. Bálan es que es muy simpático, siempre estáis saludando. Lo mejor es la arena de sílice o también puede ser piedras grandes, yo antes los tenía con piedras grandes, pero tampoco me gusta mucho porque la comida se va todo por abajo y luego es muy difícil de limpiar, se pierde mucha comida también. Entonces, este sustrato, aunque se lo coman un poco, no pasa nada porque luego lo pueden digerir, lo expulsan, claro. Entonces no pasa nada. Ahora, si tienen piedras pequeñitas y se comen alguna piedra, eso sería muy malo para ellos porque no pueden expulsarla y se van. Entonces, por eso el mejor sustrato es este o nada, hay gente que lo tiene sin sustrato. Y ahora sí que ya está todo dicho. Si tenéis más preguntas y queréis saber algo más sobre ellos, pues lo dejáis en los comentarios, intentaremos responderlos entre Dani y yo o también podéis veniros a mi canal que tengo bastantes vídeos sobre ellos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias Dani por haberme brindado esta oportunidad de poder enseñaros a mis ajolotes, que me encantan, yo la verdad me encantan, aún me falta uno negro, quiero tener uno negro, todo negro, lo que pasa es que son muy difíciles de encontrar. Y bueno, pues ya está. Un saludo para todos vosotros, un abrazo muy fuerte y muchas gracias Dani. Chao. Sonia y Óscar, quiero agradeceros en nombre de todos mis suscriptores y míos la colaboración en esta sección. Nos ha gustado mucho la información que nos habéis proporcionado sobre los cuidados y el mantenimiento de este curioso y bonito anfibio. Quisiera dedicar este vídeo como un pequeño homenaje a Balán, que sé que lo habéis pasado mal. Me despido animando a todos los que vean este vídeo a que se pasen por el canal Sonia Mundo Animal, así como por su canal secundario El Arca de Sonia, a decirles cuánto os ha gustado la ficha y de paso suscribiros. Os dejo los links de sus canales tanto en la descripción como en el primer comentario. Si quieres participar en esta sección también os dejo el link del vídeo donde explico cómo hacerlo. Saludos y nos vemos por los canales.